Una buena música Otra vez ¡Oye! Audio 15 Producciones Estamos Hoy presente con nuestro amigo Chester Chester En el cielo Para ti Chester con mucho cariño Chester 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 Para ti Chester Que nos escucha por arriba Hola, hola Que buena, buena Chester Para ti con mucho cariño Los Chester de Cruze Supero Una gana De mi amor Oh, oh, oh Espera y espero Y no lleno ya ¿Por qué se hace? ¿Por qué se puede salir? ¿Por qué se puede salir? Y por siempre, para siempre Para ti Chester Con mucho cariño y sentimiento Que contan los reyes de la rumba ¿Quién eres? ¿Se te aburro? Cariño Chema Con sabor La chica Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Para los Chester del Cruze, con mucho cariño. Estamos contigo, Chester, en el cielo. Buen ameno, yo, con cariño. Y así vi, Daisy. Te lamento de tu voz al partir. Hoy mi alma será el amor. Ese es el tiempo. Paseo es el igual. Me mató a guardar. Pues tus cosas serán dentro de mi corazón. El lamento de tu voz al partir. Me mató a guardar. Me mató a guardar. Me mató a guardar. Ese es el mar. En ese es el mar. Y el amor se está. Siempre hay. Porque hay que sufrir. Porque hay que al mar. Siempre hay. Porque hay que vivir. Porque hay que al mar. ¡Listo! ¡Listo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Siempre hay por qué sufrir aquella mar! ¡Siempre hay por qué vivir aquella mar! ¡Siempre hay por qué vivir aquella mar! ¡Lojo es que no hay por qué es esa! ¡Y atrás que llega la poquita! ¡Listo! 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 La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual Audio 15 Producciones